Vean, esto es mucha vaina para aburrir, si es que me voy de aquí Uy, no ¡Ey! ¡Cobre, loco! ¡Uy, manito! Te tengo la última Habla Por ahí vienen unas hembritas en la otra cuadra Ajá Esta no es chévere ¿Que la quieres conocer? Calvate, yo la califico Vamos a ver para ver qué tal Oye, no, a ver si yo la voy a calificar esto Si que tal es fea, no, cogerla suave, tú no eres profesor para calificar aquí Bueno, vamos a ver para ver Uy, ahí viene la más negrita, ve Uy, mami, adiós, si estás bueno, está chévere Mira, yo por ti, no, en la esquina va a villas ¡Payasa! ¿Qué es? El culito chupado, el culito de trapo Está fea, mami Uy, pero envíate esa Que parecen modelos Mami, ven acá ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Usted es marido o qué? ¡No! ¡Uy! ¡No! 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 ¡No!